El consumo, como se nota una caída en el consumo, empecemos a brindar oportunidades. Incluso les obligan a los comercios a poner el sticker en la vidriera que tiene en el plan 12 cuotas. Así es, y bueno, pero la mayoría de las líneas de tarjetas de crédito adhirieron. El gobierno beneficiador sacándoles un encaje que tienen que tener en el banco para que no pierdan dinero, porque si no, tampoco es negocio para nadie. Es bueno, pero insisto, en la medida que terminemos con el proceso inflacionario, van a volver más cuotas y se va a reactivar más todavía el consumo. Pero si me decís, ¿está bien o está mal? Yo creo que está bien. La gente se puede meter, no debería haber problemas. No debería haber problemas, insisto, es un año de prudencia. Las decisiones económicas, hay que leerlas, a veces los mercados financieros se anticipan. Sigamos los bonos argentinos, sigamos la bolsa, a ver qué tendencias tiene, porque a veces se anticipan resultados electorales para un lado o para otro. Pero las grandes decisiones se van a reservar para después, para ver quién gana y con qué ideas va a venir. Mientras tanto, cuidar el empleo, cuidar el mango, como decimos todos. Pero yo no veo un escenario dramático, o sea, una devaluación brusca u otro tipo de riesgos. En este momento no hay. Y también lo que va a pasar esta batalla legal entre Argentina y los fondos buitres a partir de marzo, también va a ser muy importante para nuestro país. Sí, yo ahí primero te diría una cosa. Creo que ningún argentino está de acuerdo con Griesa. La verdad que su fallo adolece de muchas fallas, es muy desprolijo y la verdad que es muy injusto. Pero también es verdad que elegimos la jurisdicción de Nueva York para ese tipo de pagos. Me da toda la sensación de que... No podemos quejarnos de lo que elegimos, ¿no? Claro, ¿por qué se puso Nueva York? Y bueno, porque cuando uno... Fue el canjé de deuda en ese momento. Nueva York es la plaza financiera junto con Londres u otras, pero es la plaza donde existía la mayor probabilidad de que lo aceptaran. Yo creo que es un tema que parecería y todo indica que va a pasar al gobierno que viene. Ahora, la decisión esta de Griesa es otro paso más, quizás para aclararle a la gente, hoy por hoy la demanda de los dos fondos, el NME, el United y el Aurelius, es por 1.500, 1.800 millones de dólares con intereses, pero hay todo un grupo que no entró en ese proceso judicial, que es dentro de ese 7,2% que no adhirió. Que ahora Griesa los invita, vengan a ver... O vengan a... Michu. Exacto, yo también, pero no habían entrado. Griesa los invita a hacer la presentación y algunas versiones no confirmadas indican que en abril podría fallar a favor de estas nuevas demandas, con lo cual se elevaría 6.500 millones de dólares el monto. Igual, no es algo que va a haber que pagar los cash, los 6.500 millones. Puede haber planes de pago que combinen bonos con algún pago y adelanto en efectivo, pero me parece que es una estrategia que dará para el 2016. Y me da toda la sensación. Hay que esperar entonces. Bueno, siempre uno está haciendo predicciones para el año que viene y no para lo que queda de este año, porque recién comienza. Bueno, Emiliano hizo también un relevamiento con respecto a los útiles escolares. Están carísimos para los chicos, por ejemplo, comprar una mochila. Ahora también Precios Cuidados se está incorporando a algunos de esos productos. ¿Vos recomendás que la gente se incline por ahí para buscar precios o que vaya a un supermercado y compre lo que haya? No, no. Va a depender de la realidad de cada uno. Pero yo creo que la falta de cultura de consumidor que tiene el argentino de no buscar y pelear precios muchas veces lleva a que se fijen precios más altos que lo común. Obviamente que la posibilidad de acceder a algo mucho más barato, en este caso una mochila por Precios Cuidados, creo que es un combo de 65 pesos. Vuelvo a insistir, sectores carenciados, sectores que le cuesta mucho llegar a esto, no me parece algo para nada mal. Hay siempre un aumento para esta época, así como hay un aumento en precio de turismo en las vacaciones, hay un aumento del tema... ¿Y precio-calidad? Y, obviamente que no es lo mismo. Obviamente que no es lo mismo. Incluso pasa, ahora que está tan de moda, las alianzas de Argentina o la tecnología que estamos, o China o Alemania. Tampoco es lo mismo. Algunas tienen cierta fama, otras tienen una fama distinta. Pero bueno, la variedad de la oferta va a permitir que algunos puedan comprar un producto, otros otro, y así es la realidad de la diferencia de oferta. Lo que tiene que haber es diferencia de oferta. No puede haber una mochila para todo que valga mucho, sino distintas variedades. Sí, por supuesto que el que no llega, que vaya, que compre ese producto. Bueno, Macar, vos sos optimista entonces para lo que queda de este año y para el año que viene, ¿no? Hay que esperar. Sí, creo, insisto, estamos en una economía estancada, con un tema inflacionario, pero creo que las cosas tendrían a mejorar para mí, sobre todo después del proceso electoral, donde creo que la Argentina sigue con este enorme potencial. Pero hay que prestarle también atención al contexto internacional. No es tan bueno como eran otros años, sobre todo con lo que exportamos. Y algunos temas como el petróleo, que afecta a Vaca Muerta, que es un proyecto que con estos precios del petróleo empieza a ser dudoso. Pero sí, optimista, yo no me cabe duda que estamos para salir y que, bueno, este parate es coyuntural. Después hay que cambiar. Muy bien. Mariano Bacaro, muchísimas gracias por estar aquí en vivo en Canal 26. Te esperamos cualquiera de estos días. No, muchas gracias. Muchas gracias a vos.